A internet, de lo que es la brecha digital, de lo que es el desarrollo digital Bueno, se hace difícil ver si uno puede hablar durante una hora sobre brecha digital de algo que no sepa la gente, ¿no? Perdona, ¿podéis pasar las diapos? No se ven las diapos Alguna cosa que hay que hacer? Es que antes funcionaba la brecha Si fos un portátil Bueno, podríamos comenzar a hacer la combinación control no sé qué No, pero no sé el portátil A un papo que vos las... Ah, claro, es un portátil, es un portátil No, no, viene en el mismo, lo he hecho por tanto en función a la barra No, no, no sé ¿Y que no está con la avenida? No ¿Se ha soltado? Ya está Vale, perfecto, muchas gracias Vale, pues decíamos ayer A tema de gobierno abierto, brecha digital La verdad es que me ha costado bastante montar la charla de una hora Os lo digo así abiertamente Y lo que voy a intentar hacer va a ser una primera parte muy, muy breve de los cuatro tópicos Que es lo que todos nos esperamos Así cumplimos en esa parte del expediente De la brecha digital es la gente que no puede acceder a internet y esas cosas Y después me gustaría hacer la pregunta al millón que es por qué Es decir, ¿cómo llegamos a esta parte? Que creo, personalmente, creo que es mucho más interesante Y más cuando hablamos de gobierno abierto Que es algo que mira mucho hacia adelante y poco hacia atrás No ver si la gente entra a internet o no Y quedarnos así de brazos cruzados Vale, pues la gente entra poco Cuando se mueran los viejos ya entrarán más Porque los jóvenes entran más Sin intentar ver por qué, qué motivos hay detrás de eso Y sobre todo qué impacto puede tener Ya no solamente en la parte del gobierno abierto Y datos abiertos Sino en toda la filosofía que hay detrás del gobierno abierto De que es más participación, más democracia, más transparencia, etc. En el fondo, brecha digital se define fácil Es esto Estos son dos pruebas de sendos juicios Uno es una foto copiada en CD Como prueba de los datos que tenía ese CD Y otro es un DVD que no lo veáis desde ahí Pero está agrapado al expediente Eso es brecha digital Es una forma, yo creo, muy visual de definirla Otras formas de ver brecha digital Bueno, pues el informe Televersal Internacional de Telecomunicaciones de la Información Además es de mayo, creo que es esta foto Aunque los datos son de finales del año pasado Es del último informe La gente tiene telefonía fija en España 82% en hogares Bajando porque la gente se va más al móvil 92% En algunos casos la penetración ya pasa al 100% Es decir, gente que tiene más de un móvil Internet en hogares 61% Usuarios de Internet andan por ahí 60% depende de la definición Luego entramos en ello Y televisión de pago Por algún motivo la televisión se considera Que es acceso al conocimiento Y también se mete en todo este paquete Por edades y por lo que ya sabíamos Seguramente hasta aquí Y ahora haré algo de política Hasta aquí es más o menos poco grave Pues que haya menos una penetración del 100% El problema con esto no es solamente Que no estén en Internet Sino que además Como muchos se van a la calle Ya no pueden volver hacia atrás Y volver hacia atrás quiere decir No solamente que no van a acceder a trabajos Que van a pedir Internet Sino que en muchos casos No van a poder estudiar Porque tienen O tienen un trabajo más remunerado y tal Pero estudiar o reaprender las cosas Requiere cada vez más Internet Entonces cuando hablamos de Bueno, que el uso de Internet por edad Cuando estos Lo que decía antes Cuando estos se mueran No son palabras mías Es de Manuel Castéis Un reputado sociólogo internacionalmente Y él dice Cuando él se muera Se acaba la brecha digital El problema es que Bueno Con el paro de larga duración Que son estos de aquí Bueno, aquí hay millones de personas Que como no tienen Internet Muchos de ellos no están en Internet El problema que tienen Es que no se pueden formar No pueden acceder a información No pueden acceder a... En algunos casos Y aquí todavía no Pero en algunos sectores O todos los sectores urbanos Empieza a haber una pequeña forma de U Tenemos a los abuelos Que se jubilan Y como tienen a los nietos O a los hijos Lejos O como mínimo lejos De su alcance De sus garras Para poder abrazarlos y tal Se meten en Internet Para compartir cosas con ellos En Facebook Para poder hacer Bileconferencia por Skype Y en algunos entornos No en todos Pero en algunos entornos De renta alta Y sobre todo urbanos Empezamos a ver Una pequeña U Lo digo para empezar A desmitificar algunas cosas En agregado Sigue siendo el sector Que está más desplazado Y por ejemplo En temas de salud Eso es muy importante Cada vez tenemos más teleasistencia Y estos se están quedando fuera Cuando la teleasistencia Estaba sobre todo pensado Para estos de aquí En muchos casos Pero en algunos casos Hay una pequeña U Con lo cual Hemos hecho una cosa interesante Que es Un sector que Podría estar desplazado Socialmente O en riesgo de exclusión Hemos hecho políticas interesantes Para incluirlo Pero una vez más Nos hemos olvidado De este sector de aquí Que es el que castiga Más el paro En muchos casos Aparte de los jóvenes Y que Como ya son mayores Y son adultos Pues ya se pueden ir a internet Si quieren Vale, pues no es así Por temas de educación Ninguna sorpresa Hay también Un factor de edad Es decir Las personas que tienen Más de 65 años Estudiaron poco Porque no se estilaba Porque no había acceso Etcétera, etcétera Pero en cualquier caso Sí que hay una correlación Muy fuerte Social La información Estar en internet Educación universitaria Más allá de lo obvio Es decir Bueno, pues La gente que tiene pocos estudios No tiene ningún interés Estar en internet Etcétera Más allá de lo obvio Una cosa que aclaremos después Es El problema del multiplicador Que tiene esto Tienes poca educación Y además tienes poco acceso a internet Tienes mucha educación Y tienes más acceso a internet Es como Darle más herramientas Al que es más rico Y quitarle las herramientas Al que es más pobre O darle pan Al que Tiene dientes Y quitarle el pan Al que no los tiene Es decir La forma de leer esto Es Ojo con el efecto multiplicador De las cosas buenas Y las cosas malas de internet Más allá de Lo obvio De que la gente con menos estudios No accede a internet Ojo Porque la gente con menos estudios Es además la que Va a estar fuera de las noticias Va a estar fuera del debate político Va a estar fuera De las relaciones sociales Va a estar fuera de las redes Profesionales Sobre las cuales Poder hacer el mercado de trabajo Etcétera Etcétera Por ocupación También parecido al anterior Y en el fondo está muy correlacionado Estudiante Hay un factor de edad muy importante Estar ocupado Te da oportunidad De estar en internet La mitad de la gente O más de la mitad Se conecta a diario Muchas veces desde el trabajo Pero además Y una cosa muy interesante En este país Es que La mayoría de gente Que sigue cursos De formación corporativa Muchas veces O cada vez más Los hace por internet Y los hace en el trabajo Con lo cual El activo ocupado Accede a internet En el trabajo Y además puede acceder a formación Desde el trabajo La cede de internet Educación en el trabajo Y el que está parado Una vez más No solamente que esté parado Es que no accede a internet Con lo cual no tiene acceso A esa formación No accede a ese trabajo Etcétera Y si queréis Los dos últimos comentarios Sobre dos grupos Con riesgo de exclusión Muy correlacionado Con el nivel formativo De cada uno Sobre todo La gente que está En casa Que hace laborales Que se ha desconectado Del mundo educativo Se ha desconectado Del mundo profesional Y que además Se desconecta socialmente Lo cual Con ese riesgo De exclusión social Más allá de la parte Si queréis Más profesional O más educativa Hasta aquí Lo que ya sabíamos Es decir Por poco que uno Este más o menos Internet Por un poco Que uno pueda Pensar sobre las cosas A uno se le ocurra bastante Que más educación Mejor trabajo En forma general Y más internet Y ya está Y pues nos vamos A otra cosa Y gobierno abierto Pues no tiene nada que ver Me gustaría Intentar Hacer a la profesión A la inversa Por irredines Se conoce No la brecha digital Sino Lo preparado Que está uno Para afrontar Asociar la información Es decir Lo ready Lo preparado Que está uno Para entrar En el mundo E En el mundo digital Y El tema Es abordar esto Desde un punto de vista Si queréis Más desde Desde el desarrollo Desde la inclusión No tanto desde lo digital Sino desde lo analógico Desde lo humano Desde lo Desde el desarrollo Más personal Y para eso Os traigo Un cuadro Muy interesante De estos autores Ahí Al final Os daré las reflexiones Bibliográficas Todas enteras Y vamos a lo que importa Al final Al final Lo que importa No es que uno Se conecte a internet Lo que importa No es que uno Gane mucho dinero O que no esté muy educado Sino que uno Viva bien Y viva bien Quiere decir Según estas personas Y estos están inspirados En el modelo De desarrollo Que tenemos ahora De Naciones Unidas Digamos Del índice de desarrollo humano Y el modelo De capacidades De Amartya Sen Y lo que dicen Estos señores Es que Estar desarrollado O tener libertad Son tres grandes ejes O tres grandes espacios Uno Es que uno Pueda hacer las cosas Físicamente Pues bueno Una libertad no es Que uno pueda Tener pan Uno pueda comer Físicamente Porque tiene el pan Físicamente O que uno pueda desplazarse Porque tiene piernas O que uno pueda Es decir Este tipo de cosas Es que físicamente Uno pueda Entonces tiene los recursos Individuales Pues tienes acceso Pues eso A alimentación Tienes acceso A casa Tienes acceso A vivienda Tienes acceso A la ropa Entonces tú puedes decidir Que te vas a vestir O que te vas a cobijar En una casa O que vas a poder comer Esa es la elección objetiva Si no tienes comida Porque hay una sequía Espectacular Y se mueren las vacas Y se mueren los cultivos Por mucho que tengas Las otras dos libertades No puedes Objetivamente No puedes comer No puedes beber No puedes Una segunda cuestión Que es la elección subjetiva Que es querer Esas cosas Es decir No solamente Por ejemplo Que tengas acceso físico A la escuela Porque está al lado de tu casa Y no a 500 kilómetros Más allá de la sabana Por poner ejemplos extremos Sino que además Uno quiera El ejemplo Seguramente más interesante Lo tenemos aquí Entre cuestiones de género Hasta hace 100 años Y con salvas excepciones Muchas mujeres creían Que esto de votar Era cosa de hombres Esto de política Era cosa de hombres Y que era el jefe de familia O el cabeza familiar Que tenía que tomar las decisiones Entonces Aunque probablemente Podían hacerlo Y además Seguramente conocemos todavía Mujeres Nuestras madres o abuelas Aunque pueden votar Todavía Yo personalmente Conozco mujeres De avanzada Que no van a votar Porque Creen que nos popa con ellos O que le piden a su marido Que les diga Que tiene que votar Oye, ¿en casa qué votamos? Pues con votamos PSOE, votamos PP Pues ponen la Esto es esta cuestión de aquí Esa elección subjetiva Y tiene mucho que ver Con los valores Y muchas veces Tiene que ver Con que el entorno cultural Sociocultural Te permita Hacer eso En el fondo En regímenes autoritarios A veces se permite Hacer según qué cosas Pero Esa autocensura Que uno hace Pues hace que uno Al final No acabe decidiendo Hacer qué Cuando hablamos Por ejemplo De emprendeduría Cuando hablamos De este tipo de cosas En el fondo Nos situamos aquí Uno podría emprender Porque tiene En teoría Acceso a crédito Y a muchas cosas Pero Por la escultura Que tenemos Acaba no haciendo Esa cosa Y lo último Es la elección efectiva Es decir No solamente Que objetivamente Puedes ir a la escuela No solamente Que subjetivamente Creas Que puedes ir a la escuela Aunque seas una mujer Que tienes derecho A estar educada Sino además Que los talibanes Te dejen Ir a la escuela O que te dejen Manifestarte en las calles O te dejen Manifestarte en Facebook Si no cambia Es decir Que realmente tengas Esa elección legal Dentro del sistema Que te permite Hacer las cosas Punto Recuperamos esto después Manuel Castellis Define a la sociedad Como relaciones de poder Y relaciones con Las diferentes partes De Digamos De la naturaleza De las personas Habla de que tenemos Una naturaleza Con la cual Tenemos unas relaciones De producción Llamarle desde la minería Hasta la agricultura Hasta cualquier tipo De relación Que tenemos con esa naturaleza Tenemos unas relaciones De experiencia Con las personas De nuestra comunidad De amistad Algunas son profesionales Algunas son Es decir Tenemos Hacemos cosas Con esas personas Que están a nuestro alrededor Además de con la naturaleza Y además Establecen En parte Por consecuencia De las últimas dos Relaciones de poder Es decir Tenemos relaciones de poder Con nuestro padre Tenemos relaciones de poder Con el gobierno Relaciones de poder Aunque sea tácito O muy implícito Con nuestros amigos Donde hay personas Que tienen una autoridad O a veces Un poder Explícito Que se puede ejercer Con los demás La autoridad Es la que uno se gana Y los otros lo reconocen Y el poder Es el que uno se toma Pues el jefe Es el jefe Porque es el que te paga La nómina Y te puede echar Y tu padre Aunque te puede echar de casa Lo que uno tiene es más Una relación de poder Más tácita O más implícita Todo esto genera Una cultura Dizemos No castéis Que todo esto genera Distintos tipos de cultura Pues la cultura De las repúblicas Socialistas soviéticas O la cultura De Estados Unidos de América O la cultura De Zambia Pues cada uno En función de esas relaciones De producción De experiencia de poder Y lo que uno tiene Se generan tipos de culturas Unimos estas dos Últimas diapositivas Y vemos Lo que es La social información ¿Veis? Aquí es Los tres niveles de derechos Que decíamos antes Por una parte Los cinco grandes componentes Que Castell define una cultura Y vemos que Bueno, el city for this Aquí es TIC para el desarrollo Vemos que en general Podemos definir La social información En cinco grandes componentes Que se hablan con estas cosas Por una parte Tenemos más infraestructuras Que nos dan el derecho Objetivo De poder hacer cosas Nos hacen la información Si no tenemos cables Ya podemos hablar de Open Data Que no hay nada que pelar Si no tenemos ordenadores Ya podemos hablar de Open Data Que no hay nada que pelar Y tenemos unas relaciones con ellos Muchas veces miradas Por un sector de las TIC Ese sector de las TIC Nos permite Esa relación Digamos de producción Si queréis entre comillas De nosotros relacionarnos Con la digitalidad Esa industria Que pone a nuestra disposición Contenidos Legales o ilegales O del gobierno O públicos o privados Que nos da acceso A comunicaciones, etc Por otra parte Las relaciones personales De experiencias O la Digamos La libertad subjetiva Tiene mucho que ver Con la fabricación digital Si uno no Por mucho que no tenga acceso físico A las infraestructuras Uno necesita Saber qué hacer con ello Necesita Querer hacer cosas Con esas infraestructuras Uno debe querer Hacer democracia O debe querer participar O debe querer bajarse porno O debe querer Hay una parte de la factura digital Que es la que media Y la que da De la que ponen funcionamiento Esas infraestructuras Y hace que tengan un uso O tengan otro uso Y luego está toda la parte De derechos y libertades Por supuesto Hay un marco regulatorio Que es muy, muy, muy importante Y que aprovecho para decir Que en España Está bastante desarrollado Con algunas salvedades Luego alguna vez la veremos Y luego la parte de cultura De usos, contenidos y servicios Una parte de cultura importante Y voy a ir metiendo ya Es el tema de Open Data Bueno, tenemos una cultura De transparencia O tenemos una cultura distinta Digamos De cerrazón O tenemos una cultura De participación democrática O tenemos una cultura De jerarquía absoluta Bueno, eso media muchísimo En qué tipo de contenidos Y servicios tenemos ¿Cómo están las cosas? Según la industria Y el gobierno En general Con algunas excepciones Muy buenas Pues por una parte Tenemos ahora mismo Una industria Y gobierno Y cuando digo Que no me refiero En general No solamente En España O en el País Vasco Sino en general Muy obsesionados Porque haya Muchos cables Muchos, muchísimos Y con mucha banda ancha Y que haya un sector De las TIC muy potente Que echemos autopistas Que hagamos muchos aeropuertos En todas partes de España Aeropuertos En todas partes de España Infraestructuras No digo que no sean necesarias Ya he dicho antes Que era una condición Sinecuando Para que haya social La información Que haya esa elección objetiva Pero la obsesión es brutal Si vemos los planes Avanza Por ejemplo En los últimos ocho años O si vemos algunas políticas Sobre todo municipales De ver que se hace con cable Es eso Es tirar cable Y fomentar mucho la industria Un determinado tipo de industria La de las telecomunicaciones Sobre todo Regulación del sector Muy necesaria Y eso Insisto En España creo que se ha hecho Bastante bien Faltan unas cosillas Y algunas otras No están tan bien Pero en general Se ha hecho muy bien A nivel europeo Por ejemplo Está muy bien regulado Y luego se mide La saturación de ese sistema La mayoría de indicadores Que tenemos En la información Como el 60-70% De indicadores que tenemos Se refieren a Cuánto usamos Aquellas infraestructuras No cómo Sino cuánto Lo habéis visto al principio Cuánta gente está conectada Cuántos bits nos bajamos Aunque sean De lo que sea Aunque sea de literatura universal O sea de fotos de gatos Cuántos bits nos bajamos Cuánta gente concurrente hay Qué ancho de banda hay Etcétera Y así está No hay mucho más Hago una trampa Simplifico Hay algunas cositas más Que la gente Pero en general Desde la industria del gobierno Hay una obsesión Por la oferta Que haya mucha oferta Muchísima oferta Y luego Vamos a medir La intensidad de uso De esa oferta O la saturación De esa oferta Para ver si tenemos Que poner más oferta El ejemplo De los aeropuertos En España Y de algunas vías de tren Cuadra la perfección Con este modelo El usuario Que es lo que Ah bueno Perdón Cosas que pasan Y que son como mínimo Anedóticas Barcelona Una ciudad que más o menos Conocéis Tiene un barrio Que es el barrio del Raval O no Así El barrio del Raval 50 y pico por ciento De población inmigrante Antiguo barrio chino Lo digo para que os hagáis Una idea de la renta Que se mueve allí Que tipo de renta Que tipo de Delincuencia Etcétera Tuvo un gran desarrollo En los últimos años Pero aún así Es uno de los barrios Más pobres Y más Con mayor exclusión Que hay en Barcelona Y en cambio Esa es la cobertura Que hay De acceso a internet Estos son Cibercafés Los telefonitos Los azules Son del Del gobierno municipal Que son puntos de acceso Wifi gratuitos Tenemos además Varias universidades Que son los señores Con los gorros Y escuelas Hay algunos telecentros Por aquí Aquí arriba Están los telecentros Hay más o menos Unos 60 puntos De acceso a internet Para un barrio Bueno pues Que deben vivir Unas 20.000 personas O mucho más 30.000 Y que bueno En el fondo son No lo veis muy bien Pero son cuatro calles Obsesión para las infraestructuras Esto es un buen ejemplo Además no se hablan entre ellos Los telecentros No se hablan Con las escuelas Tenemos un plan en España Que se llama Escuela 2.0 No va No va con los telecentros Va con las escuelas Eso sí Para mí Primer apunte Y pesaturación Del tema Infraestructuras Vamos al tema De lo que pide el consumidor Al consumidor le da igual Que haya muchas o pocas En general Sino que sean asequibles Que sean baratas Que sean un coste Bueno Que pueda yo Realmente tener Mi plan de datos En el teléfono Que pueda tener Mi ADSL en casa Si me dan un poco más No digo que no haya una obsesión Porque sea disponible Evidentemente la hay Pero Como hemos visto antes En general Y luego ahondaré más en el tema El gran problema Ahora todavía no es El acceso Sino que sea asequible Y sobre todo Que haya muchos contenidos Muchos servicios La mejor comparación de esto La TDD Que haya muchos canales Buenos o malos Que haya muchos Entonces vemos las encuestas Y lo importante es que haya muchos Muchos contenidos servicios Muchos de cualquier tipo Entonces pasan algunas cosas ¿Qué está haciendo la gente Con todas esas cosas? Bueno 60% ha utilizado Internet en los últimos 3 meses Y aquí hay un primer apunte Ojo con los datos Que tenemos de Internet Porque Últimos 3 meses Y más si pensamos En Open Data Democracia electrónica Y compañía Es de risa O sea que alguien se conecte Cada 3 meses Es decir Bueno No te has conectado O sea Conectarse Conectarse quiere decir Cada día O bueno Ayer te contestabas A 40 de febrero Y no te pudiste conectar Pero para mí Conectarse no es Hay un 36% Que no ha utilizado Nunca Internet Jamás Además es un porcentaje Que prácticamente Se mantiene Ya se va apelando Llegaríamos probablemente Al 80% Que se ha utilizado Pero No va tan rápido Como podríamos pensar 40% ha utilizado Entre los últimos 3 meses 30% ha buscado Información del gobierno Ojo con esto Estos datos a veces Son un poco feos Porque dicen No La gente compra por Internet Pero no va a cosas del gobierno Ya bueno Pero es que mi vida real Yo voy al gobierno Cuando tuve mi hija Hace 10 meses Ya no he ido nunca más Entonces Ojo con algunos datos de estos De La gente compra muchas cosas Pero El gobierno abierto no funciona Porque la gente no va Bueno Es que la gente va cuando tiene que ir Y al súper vas cada día Y a pedir un certificado Pues vas una vez al año Y si pagas el IVA Vas más veces Pero Este sí que es importante 6% de ventas por Internet Todavía muy bajo El 6% total de ventas de Internet El año pasado Datos son de hace 2 años 6% por Internet Es bajo Se ha multiplicado casi por 2 Pero es todavía muy bajo Igual que bajo es este dato de aquí 40% se creería He capacitado en cambio de En caso de cambiar de trabajo El otro 60% no Es decir Hay dos tercios de la población Que si cambias de trabajo Se creían que son incompetentes En temas de competencia digital 8% hace un uso avanzado de Internet Hemos conseguido trending topic Vamos a echar al gobierno 8% Bueno De 47 millones 8% caben en la plaza Y poco más Entonces Este 8% es importante Porque es un gran prescriptor Pero Ojo Porque son Un 8% O uso avanzado Y ojo Son gente que Ellos creen que hacen un uso avanzado Habría que ver si son 10 O son 6 Porque uno siempre suele Ser muy cierto y subjetivo ¿No? ¿Qué pasa con la gente que no usa Internet? Que para mí es la parte más importante Más que quien lo usa ¿Y para qué? Bueno Estos son datos de Estados Unidos Agregados De varias fuentes Valen bastante para España Nos encontramos que las barreras de acceso Han pasado En dos años De 50% Hay gente que decía Es que no hay Internet en mi pueblo Pues ha caído En 20 puntos Eso es muy importante ¿Quiere decir que tenemos que dejar de luchar Por las barreras de acceso? No Pero Cada vez más Y en este caso No es la forma más relevante Falta de interés 40 42 Es decir Ha crecido De los que no usan Internet Crece la proporción de gente Que no le encuentran interés Ostras Además se mantiene constante En números En números reales Tenemos ahí Unos cuantos millones de personas Que hace dos años Y ahora Y hace Y hace dos años más Creen que Internet no tiene ningún tipo de interés Y crece el número de personas Que no saben utilizar Internet Que no entran a Internet Porque no tienen ni idea De cómo usarlo Pero en cambio Nuestros planes Se siguen estando aquí Proporcionar acceso físico Nos olvidamos De darle sentido a Internet Tiramos carreteras Tiramos aeropuertos Sin que nadie tenga por qué viajar Y sobre todo la gente No sabe para qué Para qué está Internet Lo dejo ahí el dato Porque creo que Cuando hablamos de Open Data Esto hay que tenerlo Muy, muy, muy presente Vamos a abrir datos Vamos a abrir muchas cosas Pero ¿Para qué? Y no sé cómo usarlo Lo mismo Pero en datos absolutos Y en relación A toda la población No solamente A los que no usan Internet Todo baja Barreas de acceso Se ha hecho un esfuerzo Muy importante Falta de interés Baja un poquito Suben Los alfabetos digitales Esto es en números absolutos Y en relación A todos Es decir Hace dos años Había menos gente Que se consideraba En alfabeta digital Lo cual quiere decir Que cada vez que decimos Que el 2.0 Esto sube Estamos dejando fuera gente ¿Es culpa nuestra? No lo sé Pero en cualquier caso Hay que tener en cuenta Que Ojo, que sube Casi un 4% El número de gente Que se considera En alfabeta digital Eso es porque La tecnología Corre muy rápido Y eso es porque Probablemente No miramos hacia atrás Los que estamos ahí Friqueando todo el día No miramos atrás Y nos dejamos a la gente atrás Y hablamos de Ya no de government Sino de open government Y data y open data Y nos olvidamos Que la gente Ya no nos entiende Para nada Estado de la cuestión Más o menos Las dos fotos anteriores Juntas ¿Qué nos hemos dejado? Importantísimo La competencia digital Esto Y para que os hagáis una idea De lo grave que es En un análisis De unos 1500 indicadores Social de la información Que hice hace un par de años No hay Ningún Dato Oficial Ninguno 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 En todo el mundo Sobre capacidad digital Eurostat Y por Construcción en línea Tiene algunos Sobre tipo de uso Sabes utilizar El correo electrónico Sabes hacer un adjunto Son seis indicadores Ahora mismo que hay Y alguno ya más friki De sabes instalar un firewall Sabes instalar un periférico Pero del nivel De la factificación digital Luego veremos Que entendemos por esto No hay ninguno En todo el mundo Cuando tenemos Cientos de formas De medir la disponibilidad Por bits Por megabits No tenemos ninguno Todavía menos Sobre si está en el currículum Es decir No es solamente el stock Sino el flujo Tenemos Todos somos alfabetos Pero estamos haciendo algo por ello No tenemos forma de medirlo Ninguna En el mundo Esto es muy grave Unesco está En ello Parece que se mete Utilizamos proxys ¿Cuántos doctorados tenemos? Entonces Hacemos una extrapolación Bastante patillera Y decimos que Bueno, es una formación ¿Cuántos ingenieros En telecomunicaciones tenemos? Pues hacemos una idea Y los contamos Y decimos que La operación en general No está tan mal Bueno, no sé Que tiene que ver Que uno es telecomunicaciones Con que mi madre Se puede utilizar internet ¿No? Importante Capital humano Hablamos de innovación Hablamos de 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 smart cities Y compañía Pero no sabemos Si las telecomunicaciones Que son estas de aquí Tienen un capital humano Formado para eso O solamente También tirar cable Que es lo que han hecho En los últimos 20 años Estoy siendo malo Muy maniqueo Sé que hay mil ejemplos De buenas prácticas Pero intento ser Un poco tipificar Un poco caricaturizar El tema Estrategias y políticas ¿Tenemos un marco regulatorio? Sí Muy bueno además Tenemos políticas Para poner esto en marcha Muy pocas Tenemos un plan avanza Que lo que hace es tirar cable Tenemos un Algunos planes de contenidos Que lo que hacen Es que haya mucha disponibilidad De contenidos Pero no Sobre qué calidad tienen Tenemos planes de educación 2.0 Que lo que hacen es Digitalizar libros Sin repensar Si el libro De Si los libros de clase Pueden tener otra forma O si podemos utilizar Wikipedia O si podemos utilizar Otras clases En lugar del típico libro De texto Tenemos políticas De empleo Basadas en internet En auto Emplearse En crear empresas En red Tenemos estrategias De estudiar la información De abrir la democracia De abrir los datos De hacer más transparencia Muy 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 pocas Yo creo que esto Y no es porque está aquí Pero IREQIA Y todo lo que hay alrededor IREQIA Es un oasis Pero en un secarral Que va muy muy lejos Incluso hasta el norte de Europa Antes hablábamos con Mark Que hay muy pocos ejemplos IREQIA va muy por delante Luego está Cataluña Y luego el resto No sé si habéis tenido Por ejemplo tiempo De miraros el anteproyecto De la ley de transparencia Del Estado español Pero es muy justo Por ser buenos Cuando los me hacen grabarme Diré exactamente lo que pienso Pero realmente Lo que es estrategia social De formación De repensar los procesos Repensar el mundo Mundo que ha cambiado Muy poco La ley de propiedad intelectual Por ejemplo Está aquí Es una de las cosas Que funciona muy mal Hay que repensarla No digo que haya que quitarla Ni que haya que dejarla No lo sé Pero nadie está pensando En serio Que los libros de papel Ya no van a existir nunca más Y que entonces Hay que darle un vuelco Entonces no hay nadie Pensando en eso Estamos pensando en otras cosas Problemas que tenemos Con tema de competencia digital Manejo de ordenadores Un 50% Se cree principiante Y avanzado Bueno, está mal 50% de la población No está mal El otro 50% En España Son 23 millones Da igual Bases de datos Que para mí es un concepto Que debería estar en EGB Bueno, ahora se llama primario Bueno, solo se creen Hasta avanzado Y principio Perdón Eso, avanzado Lo experto Bueno, pues este 13 más 3 Un 16% Un concepto Como base de datos Que es lo que está detrás De la web 2.0 De la participación ciudadana De las plataformas De redes sociales De algo tan Entre comillas Tonto como Twitter O como Facebook Es decir No entender que eso Es una base de datos Y que eso tiene implicaciones En tu privacidad En la forma como la gente te ve En como En como empresa Como te encuentran Que solo un 13 y 3 Bueno Siendo de género Son 17% Entienda bases de datos Wow Esto es un problema Muy gordo Y es un problema que Como he dicho antes No contemplamos En ninguna parte No medimos prácticamente eso Lo medimos porque Aquí están los datos Pero Se mide muy 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 poco Muy poco Otro problema Que más o menos Ya lo he dicho antes ¿Qué utilizamos De plataformas de redes sociales? Pues bueno El 600 Facebook Messenger Twitter La revolución Twitter De África Bueno En una media De un 15% Y el total de navegantes Que son un 60% En España Esto no llega al 10% De la población Cuando decimos Que vamos a revolucionar Con el 15M Y Twitter Y el hashtag Vamos a Eso A revolucionar La democracia Ojo Que son más o menos Un 9-10% De la población Que están Tuiteando Lo cual no quiere decir Que tuiteen de política La mayoría Están tuiteando de fútbol Así que si quitamos Que tuitean de fútbol Se queda Pues un 1% Que están tuiteando Sobre política De la población española Eso es un problema Para temas de open data Y participación ciudadana Es un problemón Convención digital Vamos a ahondar en el tema Y que entendemos por ello Lo que entiende todo el mundo Avalorización tecnológica Saber encender el ordenador Saber abrir el Word O el Open Office Y saber escribir una carta Aunque Aporremos el teclado Sin ningún sentido La carta Pero eso Hemos sabido A llegar hasta aporrear el teclado Y imprimir un papel Que no tiene ningún sentido Pero Hemos sabido Encender el ordenador La mayoría De indicadores Que tenemos Están aquí Avalorización tecnológica ¿Habes de encender el ordenador? Sí Pues ya usted es competente digital ¿Qué pasa con los aportes de informacional? El escritor Kim Munzo Siempre explicaba La misma anécdota Él se iba a Google Y buscaba Colegialas En Google Para ver si había Lugares donde Enviara su Hipotética hija A una escuela mayor Bueno, lo que salía de colegialas en Google Especialmente en Google Imágenes No era exactamente Lo que él pretendía al buscar Evidentemente Kim Munzo es un cínico Ya sabía lo que buscaba Pero Es un buen ejemplo De La falta de informacional ¿No? Fotos Que están fotosopeadas Vídeos que están tratados Información que nos viene En forma de gráficas O en forma de datos Bueno, no solamente saber Encender el ordenador Sino saber Qué decir con él Y sobre todo También que leer Cuando nos dan un dato Cuando vamos al repositorio Y nos bajamos un dato Saber Qué significa aquel dato 15 Puede significar Que hace frío Si se refiere a temperatura O puede significar Otras distintas cosas En función de Bueno, eso es la función Informacional Saber Y esa es la parte importante Sobre todo Más que la tecnológica Pero además Información está Cada vez en distintos medios En imagen En vídeo Que además Forman parte De otro lenguaje Es decir Ahora nos hemos convertido Todos y cada uno de nosotros En un medio de comunicación Somos una imprenta Somos una radio Somos un periódico Y bueno Necesitamos saber Qué es un emisor Qué es un receptor Qué es el canal Qué es el ruido Qué es la señal Qué es el medio Qué es el mensaje Qué es el código Son cosas elementales Somos un medio de comunicación No podemos no saber Todas estas cosas No podemos Cuando leemos un tweet No saber quién está detrás Porque no sabemos quién es el emisor Y en función de eso También presencia digital Integridad digital Saber qué peso tiene ese tweet O qué peso tiene ese dato O qué peso tiene Esa página web Cuando nos dicen Que no nos vacune más A nuestros hijos ¿Quién lo dice? Lo dicen unas personas Que detrás Hay una secta Satánica Que cree que las vacunas Son malas O está en el ministerio De sanidad ¿Quién está detrás Del ministerio de sanidad? ¿Está una persona reputada? ¿No está una persona reputada? Bueno Esa presencia digital Saber quién está detrás De las cosas Y por último La conciencia digital Y el ejemplo Que pongo siempre Son las discográficas Que es lo que no tienen No basta con Saber encender el ordenador No basta con Saber informarse E informar No basta con Hacerlo por distintos medios No basta con Estar en internet En la conversación También hay que saber Cómo te cambia Modelo de negocio Las universidades Debemos seguir Generando materiales Didácticos Y tal Cuando todos están en internet Debemos seguir Dando la chapa En clase Durante horas Y horas Cuando la gente Podría estar fuera Y en clase Hacer una cosa distinta Los partidos políticos Gracias a internet ¿Siguen teniendo sentido o no? ¿Podemos montar una querella A Rodrigo Rato Sin un partido político? ¿Podemos montar una manifestación Sin un sindicato detrás? Bueno Es ahí el awareness ¿No? Partido político ¿Qué? Habiendo con una sociedad digital ¿Cuál es tu papel ahora? ¿O discográfica? Cuando la gente se puede bajar las cosas por internet Ya no digo si legalmente o legalmente no Pero yo tengo mi MP3 Yo quiero las cosas en MP3 ¿Crees que debes seguir repartiendo CDs en plástico? Yo te lo cuestiono ¿No? Te lo pregunto ¿O debemos seguir talando árboles en Amazonia Y repartir papel En lugar de mandar un ebook o un pdf A un coste pues 100 veces menor? Es algo bueno que es repensar los procesos Y creo que aparte de Open Data Bebe mucho de aquí Tenemos gobiernos que van entendiendo Que el papel del gobierno va cambiando Y el de la ciudadanía también Y otros que a lo mejor no tanto Entender un tuit En clave de lo anterior Para que veáis que no es solamente teoría A favor de la tecnológica Bueno, para enviar este tuit Yo tengo que saber encender el ordenador En este caso Saber encender Lo hice con el iPad Además tengo que saber instalarme Un programa especial en el iPad Que es un navegador Lanzar el tuit Además Afectación informacional Saber que Este no les botes con La almohadilla delante Significa una cosa Que en el mundo real No significaba nada Que la arroba delante De la acampada Barcelona Es un usuario Eso es afectación informacional Muy relacionado con la Con la presencia digital O con la identidad digital Saber quién está detrás De la acampada Barcelona O saber quién está detrás De este telelogist O saber quién está detrás De Bartumeus De Ramón Bartumeus O quién está detrás De este gato Que es Ibacucha Es importante No es lo mismo Que una persona Como yo Diga una cosa Que la diga Un colectivo de personas Que están en la plaza O que lo diga A Ramón Bartumeus Que está en un NG O que lo diga Un teleco Que es el caso de Jordi Bueno Saber En función de qué están diciendo Quién lo dice Es muy muy relevante Y por último El tema de media Aquí esto enlaza Al mapa del corrupto No sé si lo habéis visto Pero es una forma Distinta de ver la información Saber que podemos En lugar de hacer una lista De los corruptos Que son nuestros partidos Plantarlo en un mapa Con relación A la hemenoteca Otra forma de informar Y ser informado Y por último La meta reflexión Que hay Esa conciencia digital De Lo que significa este tweet En menos de 100 caracteres Se está diciendo La política ha cambiado La participación ciudadana Ha cambiado La gente está saliendo A la calle Hay además un boicot A la junta electoral En Madrid Porque este era el boicot A la jornada de reflexión Es decir En 140 caracteres Las cosas que se pueden decir Si uno tiene Esta competencia digital De aquí El que tiene la tecnológica Se queda en un nivel El que tiene este IA awareness Se queda en un nivel Mucho más elevado Cuando vamos a hablar De Open government Participación Ciudadanía Y tal Quedarnos en que tengamos Ordenadores Y un cursillo de office Se me antoja Que es quedarse Como mínimo Un poco corto Además Un señor Bueno unos señores En los años 70 Dijeron que Bueno Que se daban cuenta De que Este Había una especie De espacio de conocimiento O espacio cognitivo O salto cognitivo Nadie ha sido capaz De traducir esto De una forma Más o menos elegante Al castellano Dijeron que Que esto de poner Bibliotecas En los sitios Y que Poner más información Electoral De la gente Más información Sobre los partidos Que no funcionaba Se daban cuenta De que había algo previo Que era Esta disonancia cognitiva Que hacía que El más tonto Cuando le daban Más información Se saturaba Y acababa votando peor Lo digo así A lo bestia Para hacerlo más gráfico Y el que ya estaba En el Ateneo Estaba en el partido En el sindicato En la ONG En todas partes Cuanta más información Tenía por los periódicos Por informes De Naciones Unidas Votaba todavía mejor Y participaba más De esto tenemos datos No es una opinión Era una hipótesis Hace 30 años Ahora hay datos Datos que dicen Que la misma biblioteca En el mismo barrio Si tus padres Son noveles de economía Y de física cuántica Vas a la biblioteca Y estudias más Si tus padres Son unos delincuentes Que están en la cárcel Vas a la misma biblioteca A encontrarte con tus amigos A trepichear Y a llevarte las drogas A casa Datos También hay datos Que dicen Que el ordenador En el aula Si tus padres son Otra vez Noveles en física cuántica Y en literatura Comparada Con ese ordenador En el aula Estudias más Si tus padres Son convictos Y unos delincuentes No solamente estudias menos Sino que te conectas en red Para jugar con tus colegas En clase No fuera Que ya lo hacías Sino en clase En política Empezamos a tener datos También sobre esto Y es muy interesante Hay la gran creencia De que internet Va a nivelar La información Todo el mundo Tiene toda la información Perfecta Y todos vamos a votar De una forma cojonuda Pues no Los datos que tenemos ahora Aunque parece que empieza A revertir La tendencia Pero los datos que teníamos Hasta hace dos días Es que era al revés El que estaba más informado Fuera De la vida real El que estaba más implicado Se informaba más Se participaba más También en internet Y el que no estaba metido En temas de política En internet Se leía el marca Y ahí está O se leía el cuore Con mucho respeto Por el cuore Y tenemos datos Sobre esto Esto es de 2004 De 2003 Está publicado en 2004 Datos son anteriores Y lo que dice Va a ir a ser eso La gente que lleva más tiempo En internet Participa más Y además participa Fuera de las instituciones Son estos de aquí Se juntan en plataformas Y luchan por temas Muy muy concretos Muy específicos Y abandonan Progresivamente Los partidos Los sindicatos Los ateneos Las asambleas Y van a defender Una ballena A defender una señora Que van a lapidar En Nigeria A defender un caso En concreto O a crucificar A Rodrigo Rato Por poner un ejemplo Y la gente que lleva menos tiempo En internet Sigue Y lo digo sin ánimo Despectivo Pero más aborregados En la ideología ¿Tú qué eres? Del PSOE No, yo soy felipista Y toda la vida así ¿No? O tú qué eres de PP No, yo soy Pues de Fraga Y estos son estos de aquí Gente que se alinean A una concepción Que tuvieron hace 50 años Del partido Y ahí siguen Aunque el partido Haya cambiado Pues del derecho Del revés Con datos del año pasado En Estados Unidos Pero muy parecido aquí Participación ciudadana En ONG Es muy, muy, muy parecido Factores Que hicieron Que te unieses A un grupo En internet Conseguir mis metas 63% Es decir La gente se une a internet Porque ven Que a diferencia De lo que pasa En el partido En la ONG En el sindicato En lo que sea Con internet Van a conseguir Sus objetivos Diferencias entre Usuarios de internet En oscuro Y no usuarios de internet Así existe A más reuniones físicas Es decir Los tíos que están en internet En plataformas de internet También van A más reuniones físicas Que los que están fuera Son más voluntarios Dieron más pasta Al grupo Online o offline Da igual Lideraron acciones Etcétera Es decir La gente que ya Estaba activa en internet Hace mucho más Y viceversa Estando en internet Revierten Ese conocimiento Y se vuelven más activos También fuera de casa Perdón Fuera de internet Papel que tuvo internet En conseguir cosas Bueno En este caso Era un tema De llevar al candidato A que lo eligieran El 50% Fue culpa de internet 53% Más Que lo que pasó offline A sensibilizar Etcétera Etcétera Es decir La gente que está Más en internet Que ya estaba también Fuera de internet Más vinculada En partidos En movimientos En participación ciudadana E internet hace lo mismo Por construcción El que no estaba Metido en eso En internet tampoco Y el que no está En internet tampoco Tenemos ahora mismo Un multiplicador Que es internet Que es multiplicador De participación He leído Hace prácticamente Menos de un mes Que en algunos Foros más pilotados O en algunos Lugares más pilotados Puedes conseguir romper eso Puedes conseguir Si no te dejas a nadie detrás Puedes conseguir revertir Esa tendencia Pero si requiere Y no iré hacia atrás Pero requiere Una política muy bestia Muy consciente De que no te puedes Dejar a nadie detrás Es lo de El Black Hawk derribado Nadie va a quedar atrás Los marines todos juntos Pues Si estos frikis Consiguen Hacer algo Que no sea tan friki Empieza a haber evidencias De que incluso El que en su caso No es delincuentes O solo le demarca Es posible Recuperar a esta gente Para la política Pero hace falta Una política consciente Eso de Monto un web Que está de coña Y con todos los datos abiertos Y ya lo utilizarán No No quiere decir Que hay datos Que dicen que no Y aquí hago un salto Cuántico Un poco conceptual Y es bueno ¿Esto todo esto para qué? Tenemos acceso físico Al principio Brecha digital concebida Como acceso a internet Como aeropuertos Yo creo que tenemos datos Para decir que Una Está más o menos saturado Aunque hay sitios Donde no hay internet Pero que La tendencia viene A bajar Y en cualquier caso En el régimen de prioridades Vamos a decirlo así Para que nadie se ofenda Al que está en un pueblito No tiene internet Tiene derecho a tenerlo Pero en el régimen de prioridades Empieza a pensar mucho más Aparte de competencia digital ¿Competencia digital para qué? Bueno Para ser mejor ciudadano Para participar más Para emanciparse Vuelvo a uno de los De principio Para ser más libre Para ser más Autodependiente Para ser más En el fondo De lo que se trata internet Más allá de Para ser más frikis O para bajarnos pelis gratis Yo creo que se trata de esto Es de crear ciudadanos Más libres Y como otras Como otras instituciones Que hemos creado Como los juzgados Como El tercer poder O como los medios de comunicación Para mi internet Debería ir hasta acá Si no va hacia aquí Estamos en lo de antes No más dinero para qué O más internet para qué Habría que definir entonces ¿Qué es libertad? Bueno Pues libertad seguramente Es la suma de estas dos libertades Por una parte La gobernanza Mejor el empoderamiento Libertad dentro del sistema Y a mí me gusta llamarle Esto la pecera El empoderamiento es que Tú tienes una pecera Y dentro de la pecera Haces lo que te da la gana Te mueves hacia delante O hacia atrás Vas con los peces de colores rojos Con los peces de colores azules Comes o no comes O duermes o no duermes Estás en una pecera Y tienes libertad total Eso es empoderamiento Internet ha conseguido Que seamos O que tengamos herramientas No que lo seamos Pero que tengamos Unas herramientas Que nos empoderan mucho Somos Dentro de la pecera Más libres que nunca Podemos comunicarnos Con los demás Para trabajo Para fines Totalmente lúdicos En temas sentimentales Para aprender Para emanciparnos Para poner a caldo Al gobierno Para fiscalizarlo Para muchas cosas Somos muy muy libres Jamás como antes No nos tiene tanta libertad Pero Está la gobernanza Que es Quien decide La medida de la pecera Quien decide La forma de la pecera Quien decide Si en lugar de agua Habrá coca cola Dentro de la pecera O habrá leche O estará vacía Quien decide Si tiene que ser una pecera O si tiene que ser mar abierto Es decir La libertad Sobre el sistema Sobre decidir Quien marca las normas No tengo muy claro Y ahora hablaré de ello Sobre si hemos conseguido Estar más cerca de esto O más lejos Creo que hay pruebas Sobre esto Irrefutables Muchas Muchísimas pueblas Con mínimo del potencial Otra cosa es que Ese potencial Lo hagamos efectivo En empoderamiento real Y volvemos al tema De querer cambiar las cosas De esa libertad Subjetiva De cambiar Esa libertad subjetiva Del empoderamiento Objetivo De ponerlo en marcha Sobre gobernanza Os pondré un ejemplo Bastante patillero Pero yo creo que Bastante pedagógico Nos vamos al Neandertal Ahí Hace millones de años Y ahí el individuo Era totalmente libre Nadie decía Que tenía que hacer El tío cogía su garrote Y se iba a cazar leones Para comérselos Libre Estaba empoderado Tenía su garrote Y además Tenía la gobernanza Sobre el sistema Era él y su garrote Y hacía lo que quería Y si quería emigrar Por la península de Alaska Lo hacía Poco a poco Se van juntando Con la revolución del Neolítico Se crean las tribus Se crean asentamientos Se decide que alguien Llamamos de cacique El jefe de la tribu O el senado En la antigua Grecia Hace dos mil y pico de años Alguien que ponga Un poco de orden Básicamente El individuo sigue muy empoderado Es libre de hacer lo que quiera Además en Grecia Muy bien Porque tenía esclavos Entonces Era súper libre Pero pone un senado Que intenta que No nos matemos Entre nosotros Al que le da Un poco de poder Pero muy poco Lo justo para coordinar Hasta que Llegamos a la época medieval Siglo Si queréis Siglo 10 Siglo 11 A partir de ahí En algunos casos Un poco más atrás Y tenemos un señor Que por la fuerza De las armas Consigue Una Restar De la base El empoderamiento No puedes hacer nada Sin el consentimiento Del rey Y además Es el que impone Las normas El rey Es juez En el mundo cristiano En el mundo árabe En cualquier parte Es juez Es el que Senta las normas De todo No solamente No puedes navegar En la pecera Como quieres Sino que además El rey Y la nobleza Es el que pone Las normas De ello Tenemos una revolución En el siglo 18 Cortamos algunas cabezas Que hacía falta cortar Y recuperamos Gran parte De ese empoderamiento Podemos En muchos aspectos Con las nuevas Constituciones modernas La de Estados Unidos De 1791 Luego con la revolución francesa Conseguimos recuperar Gran parte Del empoderamiento Y ahí Si que empezamos a ver Esa distinción De empoderamiento Hago lo que quiero Dentro del sistema Pero Por una cuestión de escala Se crean unos estados-nación Ya no podemos gobernar Las cosas Desde el senado Delegamos La gobernanza Del sistema A unas Bueno Unos parlamentos Unos gobiernos Y ahí empezamos a separar eso El señor de la garrota Del neolítico Que mandaba Sobre sí mismo Sobre el sistema Creamos un sistema Cada vez más grande Los municipios Diputaciones Los estados Y ponemos a alguien Que gobierne por nosotros Lo que si intentamos Es que haya una cadena De transmisión muy clara Es decir Estos escogen Estos de aquí Estos de aquí Y la transmisión Está muy clara En ese empoderamiento Ese gobierno Tenemos Una revolución industrial Que además A partir del siglo XX Se hace muy muy fuerte Y en muchos aspectos Y esto seguro Que ya os suena más familiar Consiguen Una disrupción total De lo que es Las bases Que además Se ven cada vez más Achatadas Porque el patrón Manda cada vez más Sobre esta persona Incluso se crean Colonias industriales Donde el patrón Y el cura Mandan sobre el individuo Y esta burguesía Y esta burguesía Es la que intercepta Y lo digo con Toda la violencia El poder que emanaba Del individuo Se le ha quitado El empoderamiento Y además intercepta El poder Gobernar sobre el sistema Esa gobernanza Creamos Naciones Unidas Creamos algunas cosas Supernacionales Para intentar Gobernar El sistema De sistemas Pero Seguimos dando Esa desvinculación Que tenemos ahora Incluso Con el neoliberalismo Que si queréis Es lo que tenemos ahora Hemos conseguido Lo mejor Que es Achatar esto Cada vez más Nos ponemos Hace 20 años Si queréis En la crisis del 73 O Incluso En el En el girar Hacia la derecha Hacia el neoliberalismo De los años 80 No tenemos un individuo Cada vez más alienado Del trabajo Utilizo estas palabras Muy conscientemente Además Con un individuo Que cada vez Tiene menos libertad Sobre todo Porque tiene Cada vez menos capacidad Adquisitiva Porque esta élite Está interceptando La distribución de rentas Y además Tenemos aquí Organismos Multinacionales Fondo Monetario Internacional OCD G8 Etcétera Etcétera Que además No dejan Que los gobiernos A los cuales Habíamos transferido Una parte de la gobernanza Del sistema Tampoco gobiernen Con lo cual Tenemos Los gobiernos Como siervos De los órganos Supranacionales Y los individuos Como siervos De esta nueva burguesía ¿Qué pasa con internet? Como mínimo Hemos devuelto Las tornas A esta parte de aquí Volvemos a estar Muy empoderados Dentro del sistema Prácticamente Como lo estaba El señor del neolítico O prácticamente Como lo estaba Digamos más o menos La gente En el siglo XVIII Hemos conseguido ¿Hemos conseguido Separar esto de aquí? Bueno Sociales de la formación También ha conseguido Que la globalización Sea mucho más efectiva Mucho más eficiente Mucho más eficaz Y va a su bola Totalmente Además Y ahora Crítica sin velar A 15M Como hemos Descapitalizado De autoridad De legitimidad De los gobiernos Nos hemos Calidado La cadena de transmisión Que teníamos hasta aquí Pensad ahora mismo En cualquier nivel De gobernanza Quien gobierna Y por poner un ejemplo El señor que ahí Dice los recortes Que legitimidad tiene Y que transmisión Tiene de abajo a arriba Es decir Ahora mismo No porque es a Rajoy La crítica la puedo hacer Con Zapatero Me da igual El poder que tenía Zapatero y Rajoy De estas cosas aquí Subir hacia arriba Y gobernar al sistema Eso es un pequeño problema De nada Un pequeño problema Que en algunos casos Está cambiando Y aquí vuelvo a hacer El enlace Con social de la información Y con brecha digital Tenemos ese salto Y en algunos casos Tenemos estas nuevas élites Algunos las llaman Digerati Porque son las élites De lo digital Algunos las llaman Goberati Porque son las élites O los literatos De los temas de gobierno Que tienen mucho poder En internet Pensad en los alfabloggers Pensad en los tuiteros de pro Y es un buen ejemplo No digo que sean malos Ni que sean buenos Sino que son gente Que en este nuevo entorno digital Han conseguido situarse en medio Tienen un gato Poder de prescripción Sobre estos de aquí Y a veces incluso Tienen poder de prescripción Hacia arriba Problema ¿Quién los ha escogido A estos de aquí? Si son escogidos Porque su reputación Es muy buena Porque son gente Muy reputada Muy legitimada Con una gran autoridad Perfecto Perfecto Hasta cierto punto Perfecto Porque estos no tienen la autoridad Que estos si tienen Estos si nos representan Les hemos dado esa autoridad Pueden ser científicos Medios de comunicación Pueden ser políticos implicados Etcétera Pero el problema Es que estos no tienen Como institución Ningún tipo de interlocución Hacia arriba Otro problema Que estos sean Las nuevas élites Industriales Hacia la información Antes quien mandaba Era un invento telefónica Pero O los altos hornos De Vizcaya Pero ahora quien manda A lo mejor es Google A lo mejor es Facebook ¿Quién ha escogido a Facebook? Nadie ¿Manda? Hostia, manda mucho El señor de Facebook Manda Y está haciendo leyes de facto Sobre privacidad Sobre libertad de expresión Sobre tráfico de datos Sobre propiedad intelectual Google Está redefiniendo La ley de propiedad intelectual Cada día Google o Youtube O Flickr Bueno Que esta gente haga leyes A su aire O de facto O no son leyes Estrictamente Pero las haga Sin que nadie los escoja Eso es un problema Entonces tenemos gente Muy empoderada El sistema de gobernanza Muy arriba Tan arriba que no lo vemos Ni él nos ve a nosotros Y en medio Alguien que se hace Se hace sitio ¿Por qué se puede hacer sitio? Bueno Volvemos al tema De la brecha digital Convertencia digital Escasez de canales Escasez de regulación Escasez de políticas públicas Para que esto sea Una pirámide mucho más Suave Escasez de todo eso Ejemplos No Esto es menos fácil Y este también Porque si no No acabaremos Ejemplos en nuestro día a día Y ahora juntamos Un poco todo La parte más De brecha digital Y esto último De empoderamiento Cosas que están pasando Y cosas que habría que tener en cuenta En un tema de gobierno abierto En relación a la brecha digital Imaginémonos Los cinco grandes estadios De la democracia El primero La información Open data Ciencia abierta Herramientas de visualización Todo esto es perfecto Para que la democracia Sea mucho mejor En su fase de información Que en la primera fase Que sepamos Que está pasando Que sepamos Quién está haciendo las cosas Que sepamos Qué problemas tenemos Que sepamos Qué opciones hay Qué costes tiene Esas opciones Para todo ello Todo el tema de open data Que los blogs Que lo que estaría aquí Twitter Es perfecto Brecha digital Infoxicación Hay tanto conocimiento Tanta información Ahí afuera Que nos saturamos Y nos pasamos de vueltas Con lo cual No oímos nada Es como tener la radio A toda pastilla Y al final no acabas Ni distinguiendo la música Que suena Porque eres incapaz Pones leídos todos Y a tomar Tienes mil correos electrónicos Los tiras todos a la basura Incluso que estaba ofreciendo Un trabajo Dicen mil euros al mes Eso es el problema De infoxicación Bueno Pues ponemos un mediador Ahora le llaman Content curators Que en inglés queda mejor Llamarle filtro Llamarle curador Llamarle medio de comunicación Llamarle de mil formas distintas Eso es un filtro Eso es un mediador Estábamos hablando Que el open data Era acceso directo Y ponemos un intermediador Que además no sabemos quién es No sabemos si lo hemos escogido nosotros No sabemos quién es Tiene un interés comercial Tiene un interés partidista detrás En algunos casos Siglos como nosotros En otros casos Como la pirámide aquella De los Digerati Son auto elegidos O elegidos a base de barullo Bueno como todo el mundo sigue a este Yo lo sigo Bueno y este tío quién es Tiene acciones de Facebook Porque Cámaras de resonancia También con datos Aunque Se empieza A cambiar Pero Como hay tanto ruido Me junto con los míos Como yo soy felipista Me pongo con los del PSOE Y todo lo que me diga el partido Yo lo reboto Me pongo con los blogueros del PSOE Me pongo con los blogueros De mi cuerda Los de izquierda Más o menos liberal Y todo lo que dicen Aunque sea una salvajada Hay que matar a los míos Pues hay que matarlos Porque lo dicen Mis cámaras de resonancia Cosas que están pasando Nos vamos a cualquier foro Y están los de derecha en su foro Los de izquierda en su foro En medio Hay alguien que intente ponderar Alguien hay Pero hay algunos mapas interesantes Por ahí Sobre la blogosfera Cámaras de resonancia Eso es Es perder el debate Que teníamos antes Daily Me Parecido Señor Negro Ponte En el 95 Dice Esto de que nos podamos filtrar Todo tan bien Tiene un pequeño riesgo Yo antes cogía un periódico Y aunque no me gustase el fútbol Las últimas páginas sean de fútbol Y veía Pues algo de fútbol O Me gusta el fútbol Empiezo por detrás Y en algún momento Sin quererme salto a cultura Bueno pues algo he visto de cultura Yo solo quería fútbol Pero algo he visto de cultura Cuando podemos filtrar a Piñón Acabo viendo Los 10 apartados de cultura De 10 periódicos distintos Pero nada más O acabo viendo los 10 apartados De 10 periódicos distintos de fútbol Pero nada más Porque hago filtrar Por RSS O sigo a 500 tuiteros Pero todos de fútbol Y no sigo nada más Y convertimos ese medio de comunicación En algo personal Que está muy bien Porque me ha filtrado el ruido Pero me he filtrado tanto ruido Que al final No entra nada de señal Tampoco Solo entra vacío Eso es un problema Si queremos crear realmente Una democracia más deliberativa Más hablada Y ahí es donde vamos ahora Nos hemos informado De liberación Cosas que permite internet Muy bien Democracia deliberativa No solamente Votar más Sino Votar qué es lo que se tiene que votar Es decir No votar si el aeropuerto Tiene que estar en Endaya O en La Concha No, no Votar si tiene que haber un aeropuerto En absoluto O que hay que tener En lugar de un aeropuerto Quede hacer un tren O votar No si tiene que haber Un medio de comunicación más Sino si votar Si tiene que haber guarderías La democracia deliberativa Permite meter temas en la agenda Meter más cosas en la agenda De forma participada Además podemos Juntarnos en un agora Todos Generar masa crítica Igual a la gente Digamos de Masa crítica Un ejemplo Que no es malo Enfermedades raras Con una prevalencia De una persona Por cada 10.000 habitantes Bueno antes Quería decir que Si estabas en un pueblo De 10.000 habitantes Tú eras el único enfermo De aquello Con internet Lo que conseguimos es Que tú ahora estás Con 10.000 personas más Porque en España Están esos 100.000 enfermos En temas de De democracia Lo mismo A lo mejor solo te interesaba A ti Una pequeña cuestión Pero por internet Puedes conseguir Generar masa crítica Y que eso entre En la agenda política Problema 1 El trolling Bueno gente que se dedica A destrozar Estas agora A destrozar lugares De debate Y no hace falta Que os ponga ejemplos Porque todos los habéis Subido en vuestras carnes Y el factor tiempo Muy bien Vamos a deliberar Mucho Un montón Quiero votar todo Votar democracia directa Deliberativa Todo el día votando Bueno y quien te paga La hipoteca Porque a mi no me la paga Estar votando Está muy bien esto de internet Pero el hecho de participar Tiene un coste En tiempo A lo mejor el tiempo De desplazarnos Nos lo hemos cargado Y el tiempo de informarnos Lo hemos reducido a cero Pero hay una parte De factor tiempo Que sigue ahí Sobre todo si además No eres más eficiente Digitalmente O menos eficiente digitalmente Más La parte de negociación Nos hemos informado Hemos deliberado Vamos a negociar Con los demás Vamos a negociar Si con los mil euros Que tenemos Que son finitos Hacemos escuelas O ponemos tres soldados más Y un tanque Por ejemplo Tenemos esa inteligencia colectiva Que nos permite Esa deliberación mayor Esa negociación Información de opinión Tenemos una cosa muy interesante Que los americanos Laman duocracy Que sería hacer gracia Pues como oligocracia O democracia Pues hacer gracia Que es Sencillamente Hacer las cosas Y es por ejemplo Hombre habría que liberar los datos No Como los tengo Los subo al blog Eso es hacer gracia O vamos a A pasar por el pilón A Rodrigo Rato Una cosa es Convertir a tu partido Al sindicato Para que ponga una querella Que es lo que intentó UPyD por una parte Y la otra cosa es hacerlo Montas un crowdsourcing Y consigues dinero Para sentarlo en el banquillo Esa acercracia El problema de eso Bueno ¿Quién está detrás De esas cosas? ¿Tenemos la competencia digital Para saber quién está detrás? ¿Tenemos la posibilidad tecnológica Para montar un crowdsourcing? En algunos casos sí En algunos casos no Si no tengo internet No puedo montar ese crowdsourcing Quien tiene internet Puede montar el crowdsourcing Y puede hacer unas cosas Que otra gente Que no tiene internet No puede hacerlo Quien no está en Twitter No se entera De un linchamiento público Que deberán hacer una serie De personas Y puede participar O no participar en política Es decir Esta información de opinión Está muy bien Es una gran posibilidad Pero esa brecha digital Con esos distintos niveles Que decía Eso todo de competencia digital Hace que en el fondo Podamos llegar más allá o no Ya le voy a dar un poco de caña Porque veo que estoy fuera Votar El sufragio La cuarta y penúltima parte De lo que es la democracia Democracia directa Para que la explique Votar todo Democracia y Virida Muy interesante el ejercicio Que están haciendo El partido pirata En Alemania De los temas Que ellos saben mucho Votan directamente Dentro del partido De los temas Que no saben Delegan su voto En el que saben Yo soy físico cuántico Pues de temas De nucleares Y todo eso Voto yo Cuando hablamos De temas de género Dejo que vote Mi compañero Que hizo un máster En teoría de género Y de seguridad de género Durante toda la historia Y además eso lo hacen Para cada voto No es Doy mi voto para siempre Al partido popular O al partido socialista O al partido nacionalista vasco Sino que En algunos temas Que no tengo ni idea Le doy el voto Al partido O al diputado En otros temas Votaré yo siempre Pero escogeré En cada momento Eso tiene unos costes Costes de participación De informarse De saber dónde están los datos De entender los vídeos De entender el trolling Que hacen los demás De tener acceso A esos datos De tener acceso A esas plataformas de voto Y cuando digo acceso Me refiero por ejemplo En temas de móvil En temas de tabletas En temas de ordenadores Es decir Cuando hablamos de acceso Se refiere a todas esas cosas No es lo mismo Que a mí me hagan votar Un domingo por la mañana En una cabina Que sí que es digital Pero que es una cabina Que tendré que ir a mi ciudad Y si ahora estoy en Donosti Y es en Badalona Pues no podría votar A que yo en un momento De esté con mi teléfono móvil Y pueda hacer una votación De un tema Del que sea Estamos hablando en el bar Y dicen Ostras Podríamos hacer esto Voy y voto El salto del voto Digamos de urna Al voto con el móvil Con una app No es solamente un tema tecnológico Es un tema de Capacidad digital De saber la información De saber quién saca esos temas Y por último Redición de cuentas Y volvemos al tema Del open data Un poco para cerrar Transparencia y trazabilidad Está muy bien Excelente El gobierno abierto Lo permite muchísimo Permite muchísimo Saber quién ha hecho qué Y a costa de qué Etcétera Pero requiere En muchos casos Poder atomizar las tareas Decimos Vamos a permitir Que las empresas Accedan al open data Para que hagan iniciativas Bueno En función de cómo Estén esos datos abiertos Podemos hacer cosas o no La participación En democracia A la hora de valor De cuentas Si permite que Si podemos atomizar Las tareas al mínimo Como en el caso de Wikipedia Uno puede editar un párrafo Permitirá un tipo de participación O no Para ello Compendencia digital Tener las herramientas apropiadas En el momento apropiado En el lugar apropiado Para hacerlo Y dos apuntes Que más o menos ya he dicho Uno Impacto sistémico Estamos cambiando La pecera Perdón La forma de nada en la pecera O la pecera entera Y ahora voy a hablar De la ley de transparencia En España La ley de transparencia En España Dice Lo que usted me pedía Por correo postal Me lo pide por correo electrónico Y lo que yo le mandaba por fax Ahora se lo manda un pdf Bueno Eso está muy bien Pero Yo lo que quiero es que Hacer a todos los datos Quiero saber Cuántos folios Se han gastado A qué precio Y a quién se compraron En el ministerio de defensa Ayer Y lo quiero saber ahora No en agregados No en grandes estimaciones No quiero saberlo Quiero que me envíe un tweet Cada vez que alguien compra Un pacto de folios En el ministerio de industria Eso debería ser posible Entonces bueno Impacto sistémico Algunas leyes de transparencia Lo que hacen es Mejorar Que está bien Lo que presente Pero no transforman para nada Con lo cual se genera Esta paradoja De la participación Más internet Participará más Pero como no hacemos Un impacto sistémico Sino que el sistema Está igual Informatizado eso sí Pero está igual La gente acaba Artándose Y participa menos Que es lo que veíamos Antes un poco al principio En temas de internet Que la gente se sale De los partidos Se sale de los canales habituales Se montan 15 meses 15 meses para rato Plataforma para la Para la hipoteca De acción en pago Etcétera Y para cerrar Una última reflexión Que es La única diapositiva Para mí interesante De todas las que he planteado hoy Esto es una adaptación De Manuel Castéis Y de lo que habla En el fondo Dice Hay dos tipos de ejes Por los cuales nos vamos a valorar En el futuro Con la sociedad Con la sociedad de la información El primer eje Es si uno es autoprogramable O es genérico Es decir Si uno entiende Que esto de internet No es un martillo más Sino que es un cambio de Es un cambio de era No una época de cambios Sino un cambio de época Que los cambios Van a sucederse Cada vez más Y más rápido Y que habrá que Autorreinventarse Cada día Porque como las herramientas Son el conocimiento Y el conocimiento Es algo Por definición Totalmente fluido Totalmente cambiante Va a haber que autoprogramarse Y habrá dos tipos de personas Los que se van a autoprogramarse Y los que no Por otra parte Como estamos en una sociedad red Estar conectado No a internet Sino a las demás personas Empresas Instituciones O estar desconectado Va a ser un factor A tener en cuenta Habrá quien estará conectado A sus queridos A las empresas Profesionalmente Etcétera Y quien estará desconectado Y dice Y eso Marca cuatro categorías de personas O de instituciones Si queréis Eso puede Coger También podéis pensar En partidos O los tipos de instituciones El autoprogramable Y conectado Ejemplo bueno 15M Gente que sabe Repensar La participación ciudadana Repensar El papel En este caso La participación O repensar Cuál es su función En la sociedad Que están conectados Y son capaces De aportar valor A aportar innovación Luego está El desconectado Autoprogramable La gente que sí Que piensa mucho Sobre el tema Reflexiona mucho Pero es incapaz De llevar las cosas a cabo Sobre todo porque Aún están en una jerarquía Por ejemplo Tenemos ejemplos Súper interesantes De administraciones Muy innovadoras En el contenido Y poco en lo formal Entonces Viven Una especie de esquidofrenia Y dices ¿Y cómo es que no funciona esto Si el proyecto es cojonudo? Estás desconectado No Ha conseguido hacer el contacto Con la ciudadanía El contacto con otras instituciones Contactos internos Dentro de algunos departamentos Entonces iniciativas muy interesantes De autoprogramarse De autorrepensarse Que no llegan a una parte Porque no están conectados En el otro extremo El que sí está conectado Pero es un genérico Y Monal Castell dice Que este va a ser El que da trabajos Que nadie quiere hacer El trabajo mecánico Las ideas más mecánicas El día a día El ejecutor Y no penséis en los trabajos No penséis que Aquí están los trabajos basura Lo que es totalmente Bueno No es prescindible Pero es un mal menor Sobre todo porque es eso Es incapaz de autoprogramarse Y repensarse Necesita siempre Que alguien le diga Que tiene que hacer Y por último Castell dice Habla de estos de aquí Que son los que son Irrelevantes para el sistema Personas O instituciones Que por una parte No aportan nada Porque están desconectados Pero además también Están desconectados De la realidad Es decir Son incapaces de pensar En que el mundo ha cambiado Y probablemente aquí está Las discográficas Por un ejemplo Fuera de la política No ven que el mundo ha cambiado Y además Han conseguido desconectarse Tanto del consumidor Como del autor Entonces Son distribuidores Que han conseguido Totalmente quedarse Fuera del agua Castell dice que Estos de aquí serán muchos Y además Si se mueren No pasa nada Lo digo porque Castell es muy vehemente Yo ahora lo estoy diciendo suave No hay que confundirnos con estos Estos son las cosas Que nadie quiere hacer Los trabajos basura Las instituciones insufribles Estos están aquí Estos son gente que no existen Aunque están vivos O aunque reciben fondos O tienen financiación No aportan nada No existen para nadie El riesgo de caerse aquí Es muy alto Dice Castell Sobre todo por esta parte de aquí Por la parte de repensarse Por la parte de desconectarse El riesgo de que Como todo es fluido Del que hoy estemos aquí No quiere decir que estemos siempre aquí Que nos podamos caer Moraleja para cerrar Brecha digital Y gobierno abierto ¿Qué es? No es Ni los datos que estén abiertos Ni es que la gente tenga competencia digital Para mí es esto Es decir Que los datos sean abiertos Y la brecha digital es Que no nos caigamos aquí Que no nos quedemos fuera De la participación Que no consigamos Que las democracias Sea más o menos una dictadura Y consigan que seamos ejecutores En el mejor de los casos Que se prescinda de nosotros Que no innovemos Para mí un hecho digital Y gobierno abierto Es exactamente esto Es esta cosa de aquí Que las instituciones O todas las instituciones democráticas No se caigan Y no entremos en el caos O en la barbarie Si queréis Os dejo aquí apunta la referencia Donde encontraréis todo esto Para el que crea que sois Obviamente mis afirmaciones Os vais a la bibliografía Y hay 17 referencias Donde gente con datos Dice que lo que digo yo Hay muy poco de opinión Y hay mucho Mucho de chicha Hay alguna opinión Yo creo que la habéis distinguido Pero en general Tienes bibliografía Bastante interesante De gente que se ha currado Ese tema Y no sé Tenemos un ratillo Si tenemos creo 10 minutitos Para Para lo que queráis Vamos Lo tengo yo aquí Hasta ahí Bueno Muchas gracias por la presentación Me ha encantado Me ha gustado mucho Porque además Me has corroborado con datos Una intuición que ya tenía Y yo ayer a la tarde Hice una pregunta Que era A ver si había estudios Sobre Cuál era la población Objetivo real De estas iniciativas De gobierno abierto Quién verdaderamente Podía participar en ellos Porque tenía la intuición De que en realidad Es poca Y además A veces me da la impresión De que Pues Queriendo ser optimistas Hacemos ver Que nuestra sociedad Está mucho más Es mucho más digital De lo que en realidad Es y demás Y entonces me ha gustado mucho Que apuntaras ¿No? Dentro de ese Mapa De la sociedad De la información La oferta La demanda Bueno Ahí donde salía todo Ponías Que en el marco regulatorio Son necesarias estrategias Y políticas De sociedad De la información Que hay pocas Y las que hay Están más orientadas A crear la infraestructura ¿No? Que A reforzar Las competencias digitales ¿No? Y que es algo Muy muy importante Que va de la mano Del crear Las herramientas Estas de gobierno abierto Pero que si no se tiene en cuenta Luego difícilmente Van a poder Funcionar Y entonces Hablabas de que es necesaria Una política Consciente ¿No? En eso Entonces mi pregunta es ¿Cómo se puede hacer? Porque yo veo que es una cosa Transversal Que tendría que ser Transversalizar el tema De las tecnologías De la información Y la comunicación Dentro del gobierno ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se puede hacer? Si es que hay que meterlo A través de educación A través de diferentes Y si conoces Nos puedes explicar Algún ejemplo De buena práctica En ese ámbito Un pequeño apunte Que no parezca Que he dicho Que para cuatro frikis Nos estamos dando Mucho dinero En Open Data Ojo Si ahora mismo Está llegando Creo a poca gente Pero es importante Que llegue a esta gente Por el poder multiplicador Que puede tener después Aparte de que yo creo Que lo que hay que trabajar No es en decir Que Open Data es caro Sino todo lo contrario Creo que es caro Es la ignorancia del resto Yo creo que es Quiero poner Sobre todo Ese énfasis ahí Es decir Ahora mismo Llega a muy poca gente Creo que es muy importante Que llegue Al fin y al cabo Hasta hace dos días Teníamos cuatro periódicos Y creíamos que era importante Que los hubiese Aunque solo fuesen cuatro periódicos Porque había diez Que los leían Y cien que hablaban Con estos diez Entonces Que no parezca que relativizo En cualquier caso Sí que es importante Lo de lo otro Sobre temas de estrategias Una para que no parezca Que hablamos siempre de política Y para no cargar tintas Escuela 2.0 Opción 1 Se sienta El señor Rodríguez Zapatero A un lado tiene A los publicadores De libros de texto A otro lado Tiene al señor Bill Gates Tengo ejemplos De todos los partidos Que a nadie le parezca Que cargo con uno Es que ese señor Era el presidente Hace dos días Y le dicen Que esto Internet está muy bien En el aula Y coge Y se gasta una fortuna En 98% Del presupuesto Maquinaria Ordenadores Que no Ordenadores Que no enchufes Entonces en muchos lugares El ordenador No se puede enchufar O jodieron los plomos De los edificios Hasta ahí llegó La programación del tema 98% Ordenadores 2% Divulgación Algo de materiales Y un 0,7% De solidaridad Para formación De los profesores Que si encuentran Los ordenadores En el aula Para nada Eso es un problema Además Lo que antes decía El knowledge gap Con el riesgo De que lo que hagas Es que los más listos Sean más listos Y los más tontos Más tontos Con lo cual amplías La diferencia Que tenías Opción 2 Te gastas 98% Vamos a hacer otra forma Te gastas El 70% En formación De profesorado Previo Haber hablado antes Con ellos A ver que les parece El tema Cosa que no se hizo No se hizo en ninguna parte No se hizo en España No se hizo en Cataluña No se hizo en ninguna parte Prácticamente en una parte Hay algunas cosas Pero Se diseña con ellos Una estrategia Entonces Me decías buenos ejemplos Bueno En Uruguay El plan Ceibal Para mí es un muy buen ejemplo Se habla con los profesores Se habla como la comunidad No educativa La comunidad Se va al cura del pueblo Se va a la asociación de vecinos Le dice Oye Tenemos este dinero Creemos que la asociación de formación Es una buena propuesta ¿Qué podemos hacer? Y aquí dicen Bueno Haz que el ordenador esté en casa Que te lo puedes llevar a casa Que pueden estudiar todos Lo importante es la formación El cambio de chip El cambio de tema La información ya está en internet No te gastes dinero En adaptar el papel a la PDF Haz formación Del profesor De los padres Que puedan participar Que haya canales Donde compartir libros No donde colgar los libros De las editoriales No Donde compartir los libros Que van a hacer los clíos Que van a hacer los padres Que van a hacer los profesores Los materiales didácticos Y el otro 30% Te lo dedicas a dar becas De material A quien no lo tiene En el caso de Cataluña La mitad de estudiantes Ya tenían ordenador en casa En casa O incluso tenían hasta portátil ¿Para qué le vas a dar A un tío que cobra 50.000 euros al año Y ya tiene dos portátiles Otro portátil? Es absurdo Pero eso se dio en España O se sigue dando En muchos casos Hazlo al revés Aprovecha No para hacer una cosa De ordenadores en el aula Sino una política De inclusión O de inclusión Y esa política de inclusión Va a tener un ordenador en el aula Va a tener unos contenidos educativos En abierto Que vas a compartir Con los 500 millones De hispanohablantes Que hay en el mundo Esa es la distinta forma De verlo ¿No? Política buena por ejemplo En temas de educación La de Uruguay Me parece excelente Sobre todo Porque lo primero que hicieron Fue hacer los indicadores Los objetivos Es decir Hablaron con los profes Y antes de poner Un solo bit O una sola línea de código Pusieron unos objetivos Unas variables Y unos indicadores Eso fue lo primero que hicieron Lo primero Después de hablar con la comunidad Y ahora dicen Bueno aquí hemos pinchado Aquí también Aquí también Esto ha ido más o menos bien Esto ha ido bastante bien Saben lo que ha funcionado mal Lo que ha funcionado bien Y van mejorando Y lo publican En abierto Lo que ha funcionado bien o mal El plan Escuela 2.0 Si hubiésemos quemado Los ordenadores El powerpoint sería el mismo Si hubiésemos quemado El dinero El powerpoint sería el mismo Porque el powerpoint era Nos hemos gastado X dinero en Ya pero ¿Cuánta gente lo usa? ¿Cuánta gente lo está usando? ¿Para qué? ¿Con qué impacto educativo? ¿Con qué? Ha habido un estudio Que se ha hecho Desde la universidad de Salamanca Si no recuerdo mal Sobre qué les parece A los profes el plan Y bueno Pues dicen lo normal Pues si me das algo Me parece mal No me parece Me parece más o menos bien No les preguntan Con toda esa pasta Que hubieses hecho tú No Bueno ¿Te parece bien que hay ordenadores? Sí ¿Pizarras electrónicas? Hombre pues sí Si en lugar de Si eso sabes que te lo han quitado De horas de Eso nos ha preguntado En el plan España Por ejemplo Es muy complicado La idea de propiedad intelectual Bueno Hablamos de la ley Sinde Es un problema Hay una cosa que en este No se habla en prácticamente ningún sitio Es que Nos hemos convertido Todos y cada uno de nosotros En un medio de comunicación Eso quiere decir Que nuestro derecho de reunión Nuestra libertad de expresión Nuestra intimidad Nuestra privacidad Han cambiado de la definición Antes Si tú no salías a la calle Y nada te veía Te quedabas en casa Y podías ir en pelotas O ir en bikini Pero Todo eso ha cambiado Mortalmente Cambia la responsabilidad Que uno tiene para con los otros Eso lo unimos A que Tecnológicamente Es imposible transmitir La información sin copiarla Toda la información Que transmitimos Toda Hay que copiarla Porque es como funciona internet Tengo unos bytes aquí Corren hasta mi ordenador Y los copio Los puedo encriptar Los puedo borrar En el momento N más uno De Pero El concepto de propiedad física También ha cambiado Seguimos pensando En la propiedad intelectual En la protección de datos Etcétera Aún desde un punto de vista Analógico De si no salgo a la calle Nadie me dice nada Si no salgo a la calle No hay de link Entonces Es el punto de vista Desde la otra parte No vamos a prohibir a la gente Que suba cosas a Facebook No vamos a prohibir a la gente Que copie vídeos No vamos a prohibir No, no Tus fotos van a ir siempre cifradas Con una firma electrónica Con un cifrado Y da igual que las subas a Facebook Si solo la va a poder bien Quien tenga tu clave Y la va a tener tus amigos En la calle pública En la calle privada Y el tema es No ir A Digamos A destino Prohibir que la gente Suba fotos a Facebook Cosa que no va a pasar Sino en origen Yo las cifro Con mil dispositivos A poder ser lo más fácil Es posible utilizar Pues ese cambio de Antes hablaba de la La ley de transparencia Es otro ejemplo Una cosa es Informatizar lo que ya teníamos Otra cosa es Decir un momento La transparencia En un mundo analógico Tenía una O digamos Dar datos Otra vez tenía un sentido Y era que Había que ser eficiente Y eficaz en términos económicos No puedo ir copiando papel A los 47 millones de habitantes de España Que se caen del guindo Y ahora me piden un papel Pues no puede ser Entonces ahí es cuando Priorizas los datos Priorizas lo que es importante Tienes que justificar Para que tienes la información Y bueno Te la doy cuando pueda Y al coste que pueda Hoy en día Que el anteproyecto De la ley de transparencia Todavía te pidan Justificación de la información Es absurdo Esa información Es nuestra No hay que justificarla Antes Había que justificarla Porque alguien tenía que decir Con las mil pelas que tengo Para imprimir esto Se lo doy a un científico Que va a curar el SIDA O se lo doy a un tío Que lo que quiere Es colgarlo en su pared Bueno pues se lo doy Al profesor este Que va a curar el SIDA Pero cuando la información Es tuya No tiene ningún coste De transmisión Ni de replicarlo Pedir para qué Es que no ha lugar Es que no ha lugar O sea es Sintax error Por ejemplo Buenas iniciativas Bueno Porto Alegre Empezaron haciendo Presupuestos Deliberativos Y participativos Hace ya No sé si 15 años Ahora lo hacen por internet Y no solamente Consiguen Que el presupuesto Sea participado de verdad Lo cual está muy bien Sino que consiguen Dos cosas Educar a la gente En que un presupuesto Son ingresos Y son gastos Y que si no quieres impuestos Pues no hay escuela pública Y eso la gente Empieza a entenderlo Y también consiguen Que haya más consenso Es muy fácil Hoy en día Cuando Rajoy pide Dictar recortes Decir que no te gustan Es muy fácil Como no sabes la cocina Pues negar la mayor Es muy fácil Y viceversa Cuando has estado Participando del proyecto Si Rajoy Se hubiese dignado A poner las cartas Sobre la mesa Es muy probable Que tendría Se tendría oposición Seguramente Pero es probable Que la gente Hubiese entendido Los recortes O que no hubiese Habido esos recortes Pero en cualquier caso Cuando todo el proceso Es participado Y es transparente El resultado final Es mucho más legitimado Y eso por ejemplo En Portolares Se ha conseguido muchísimo La incidencia Digamos la legitimidad Y la valoración De los políticos Es mucho más alta 70% 80% Pero no porque Hayan abierto el proceso Sino porque la gente Entiende Lo que Andrés decía A Alberto De los wicked ¿Cómo era? Wicked Problems Ahora todo el mundo Sabe lo jodido Que es hacer política Entonces Ostras Se valora mucho más En el político ¿No? Bueno Yo quería hacer Una pequeña reflexión Que también va a ser Una reivindicación Y espero que sea Una parte A la respuesta De la pregunta Que ha formulado El compañero También Que complete un poco ¿No? Y bueno Todo esto viene Porque tú has dicho Hace poco Que el papel Está muerto Prácticamente muerto Y estamos viendo Que esto va a ser así ¿No? Que el crecimiento Tecnológico Y tal Va en aumento Exponencialmente ¿De acuerdo? Entonces Hay una parte En la sociedad Que se tiene muy olvidada Y que ya cuenta Con infraestructuras Y que podría ser Una parte Que son las bibliotecas Públicas ¿No? Las bibliotecas públicas Ahora mismo Todo el mundo Está cuestionando Su papel En la sociedad ¿No? Pero normalmente Las bibliotecas Además que tienen Una historia Ya de colaboración De compartir formatos De apertura de datos De colaborar siempre Es una cosa Que como que Encuentro En este tema De open data Incluso Se está dejando Un poco olvidado Y hay que coger De la mano Porque es una parte Muy importante Y en cuanto a las bibliotecas Y su implicación En la comunidad Aunque ahora En época de crisis Incluso están cerrando bibliotecas O están quitándole medios Personales Etcétera Pues son cosas Que se tienen que aprovechar Y que ahí pueden recaer Gente que justamente Está en esa brecha digital ¿No? Pues la gente mayor Los niños Los padres Etcétera Pueden recaer Pueden pivotar En la biblioteca Que es un centro Al final Tiene que ser un centro De recursos Para el aprendizaje Para la información Etcétera Y yo creo que No le damos El valor suficiente Aquí en el Estado español Yo no sé En Euskadi Particularmente Si tiene mucho valor Pero bueno Quiero decir Que eso está allí Y hay que también Empoderarse Y cogerlo con las manos Y también aprender De esos ejemplos Que han ido elaborando A lo largo de la historia Porque está muy conceptualizada También la biblioteca Permite de una forma Más fácil El acceso a la información Cosa que internet Ahora mismo Es una maraña ¿No? Entonces cada uno Lo que decías también Del content curator Es decir Los bibliotecarios Documentalistas Llevan haciendo curación De contenidos Desde hace muchísimo tiempo ¿No? Con otros nombres y tal Pero que yo creo que Es justo acordarse Y aprovechar esa parte Yo personalmente Cerraría los telecentros Y las bibliotecas Todas Pero Pero Cogería a los bibliotecarios Y a la gente De los telecentros Y los pondría En el centro cívico Es decir Creo que ha quedado Más o menos claro Es decir Creo que Igual que los periodistas Yo creo que hay que Cerrar muchos medios Pero hay que tener Más periodistas Entonces yo creo que Cada vez más Lo que hay que es Meter los libros En el centro cívico Y que allí pasen cosas Que se generen empresas Que se genere Debate democrático Y para eso hay que tener Gente que sepa de informática Gente que sepa de información Hay que tener los libros Allí dentro Lo del prohibido hablar En la biblioteca Yo creo que ya no toca Hay que hacer clases de cocina En la biblioteca Que ahí tienes los libros De recetas Y con un poco de suerte Se caerá el de librar al lado Entonces El concepto Biblioteca Nos trae a la cabeza Un edificio y libros Y es verdad Que en ese sentido Hay que dar un paso Y ser un centro cívico Un centro de recursos Para el aprendizaje Para la información Etcétera O sea Estoy de acuerdo contigo En eso La última Esto no se va Se me tiene un pedido Contencioso Con esto De la brecha Que no sé si La enfocamos bien o mal Por una parte La parte de abajo Sociocultural Tengo la impresión De que Internet se usa Para cosas concretas Cuando es necesario Quiere decir Por ejemplo Vas a un telecentro O a un locutorio Y ves a inmigrantes Hablando vía Skype Con sus familiares En el país de origen Que es un uso Bastante avanzado De la tecnología Y lo hacen con naturalidad Y al otro lado Hay una abuela Que está en Perú Por ejemplo ¿No? ¿Y por qué? Porque tienen claramente Un retorno ¿No? Lo que cuesta La brecha para mí Está ahí En que No entran en el ágora Dicen Oye Pues ya que es el centro De Internet Pues entra para Debatir Discutir Informarte Y dicen ¿Para qué? Con lo cual Igual hay la primera medida Que habrá de tomar Y no sé cómo Claro Es tratar de transmitir Eso es para qué Es decir Que participa en este mundo Que es interesante Y luego En la parte de arriba De la escala Hay una cosa paralela Que es que El que tiene mucho poder Pues el que tiene No sé El director de Iberdrola Los profesores de universidad Los jueces Los médicos Tienen una especie De aristocracia De no entrar Bueno Yo imagino que las mediciones Salen que se conectan Porque en el trabajo Se conectarán a diario Porque les toca Aunque sea Para cosas Procedimentales ¿No? Pero tienen a gala O no participar En el debate No salen en el ágora O si participan En decir que es una mierda De debate Porque claro Ponen entre dicho Su poder Con lo cual Hay una brecha Que no es exactamente De entrar en Internet Es una brecha De De participación En el ágora Yo de eso Hay algunos datos En educación hay muchos Y en otros ámbitos Hay menos Que le dan una paradoja Espectacular En educación hay muchos datos De La persona utiliza Internet Y la institución no Los profesores Todos utilizan Internet Para preparar las clases Para hablar con sus Colegas Para hablar con su familia Los estudiantes también Los padres también En el aula Cada vez menos Pero para temas educativos Todavía hay un gran vacío Los médicos Vamos a decir Todos utilizan Internet Pero esto de Decirle al 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 paciente Que hay un diálogo por Internet Que se pasen las grazas por Internet O que vayan a una web Médica acreditada Incluso que la hay Eso nunca ¿No? Y eso Bueno Los jueces Los procuradores Todos utilizan Internet Pero los tribunales no Ya habéis visto lo de las grapas Yo creo que todavía tenemos esa especie De Que probablemente era El ejemplo que antes ponía Del Del desconectado Que se autoinventa El individuo sí que está conectado Pero la institución no Y ahí crea una disonancia espectacular ¿Cómo lo arreglamos? Bueno Yo creo que hay ejemplos En esta misma sala De Como Intentar desde adentro romper Esos techos de cristal Que tenemos en temas digitales todavía Bueno Me perdonaréis Que me tengo que ir a Oviedo En 10 minutos Por eso me van pegando a caña Muchas gracias por escuchar Gracias Aplausos